¡Vaya en estos días, en Navidad de siempre viviría! ¡Manta alegría! ¡Vaya en estos días, en Navidad de siempre viviría! ¡Vaya en estos días, en Navidad de siempre viviría! ¡Vaya en estos días, en Navidad de siempre viviría! ¡Vaya en estos días, en Navidad de siempre viviría! ¡Vaya en estos días, en Navidad de siempre viviría! ¡Vaya en estos días, en Navidad de siempre viviría! ¡Vaya en estos días, en Navidad de siempre viviría! ¡Vaya en estos días, en Navidad de siempre viviría!